Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. Hoy sí, llegó la hora de presentarles en detalle el método 360, mi mejor versión. Como no, vamos a empezar por el principio, punto de partida. Como saben, hasta ahora les he venido contando distintas técnicas que he ido aplicando para cumplir distintos objetivos. Les he hablado de meditaciones, de la ley de atracción, del método Tesla 369. También el reto del año pasado para cumplir con un descenso de peso y la verdad es que más o menos todo ha funcionado. Pero, pero, siempre hay un pero. Algo fallaba. Hizo falta que la vida me dé un par de cachetazos y me haga dar cuenta que no estaba tan equilibrado como yo pensaba. Y tuve que refugiarme un poco, alejarme de las redes sociales, tratar de meterme dentro mío y buscar qué era lo que estaba pasando. Y en ese silencio, no sé por qué, se me vino a la cabeza el oráculo de Delfos. Que no sé si saben la historia, pero bueno, era el oráculo ese tan famoso de la antigua Grecia, donde iban peregrinos de todos lados, sabios, reyes. Pero bueno, antes de poder conocer las maravillas que les iba a decir el sacerdote en el oráculo, había un cartel que decía «Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses». Y ahí fue cuando surgió la pregunta. ¿Me conocía yo lo suficiente? ¿Conocía mi parte espiritual, mi parte mental, mi parte física, mi parte emocional y mi parte energética? ¿Conocía el funcionamiento entre ellas? Y yo creí que no. Porque si no, no podía ser que no encontrase el equilibrio para poder salir de la tristeza, del dolor después de justamente este vapuleo que me daba la vida después de de una crisis emocional. Y ahí fue cuando me di cuenta. Eso mismo fue. Es que si todo está conectado, yo nunca tuve un plan para todo. Nunca tuve una estrategia para llegar a la tierra prometida. Y de la emoción lo único que se me ocurrió fue tomar papel y lápiz y todas las ideas que brotaban empezar a tomar nota. Y así fue como empecé a idear este método 360, mi mejor versión, que como todo en este canal lo quiero compartir y experimentar a la vez que lo pongo en marcha. Como les contaba en el vídeo anterior, que si no lo vieron les recomiendo que lo vean acá, lo que intento en el método 360 es unir todos los campos de la vida. El físico, el energético, el emocional, el mental y el espiritual. Ahora todo esto, el tema es cómo lo empiezo. Y ahí es donde viene la famosa frase de Lao Tse. Esa que dice que todo viaje de mil millas empieza con el primer paso. Y yo creo que mi primer paso tenía que estar ligado a algo que tenía bastante abandonado, que era quererme a mí mismo. Y cómo lo podía hacer? A través del físico. Pero el tema es que no justamente va a ser solamente lo físico, porque si no sería el reto del año pasado, que si no lo vieron el vídeo lo tienen acá. Lo importante de este año es que va a ser lo físico integrando todos los campos de la vida, como les decía. Entonces voy a atacar lo físico desde lo físico, pero también lo físico desde lo energético, lo físico desde lo emocional, lo físico desde lo mental y lo físico desde lo espiritual. Y como para que lo tengan claro, voy a citar algunos ejemplos que son precisamente los que voy a poner en práctica. Lo físico desde lo físico es súper claro y es muy fácil. Me voy a centrar en la alimentación y en un plan de ejercicios, que eso es lo que hice el año pasado, pero hay que trabajarlo porque si no está claro que no funciona. En segundo lugar, lo físico desde lo energético. Y para eso lo que ideé fue salir a caminar, tomar la energía del sol, esa energía que va a hacer que tenga el optimismo necesario para poder seguir adelante. En tercer lugar, lo físico desde lo emocional. Y ahí lo que estoy implementando es la famosa técnica del espejo, que por si no la conocen, brevemente les voy a decir que todos los días frente al espejo me paro, me digo que me quiero, me lanzo besos. También tengo un vídeo sobre eso que pueden ver acá y les va a ser muy útil para levantar el autoestima. Va bárbaro. En cuarto lugar, lo físico desde lo mental. Y ahí es donde entra el método Tesla 369 o cualquier otro tipo de decreto que puedan emplear, donde pueden trabajar sobre lo que quieren, ponerlo en acción, ponerlo en práctica y en método presente. En quinto lugar, lo físico desde lo espiritual. Y ahí me pongo en acción con el reto de 21 días deshaciéndonos del peso de Deepak Chopra que tienen ustedes acá y que es una manera de conectarnos desde la meditación con eso que estamos implementando. Y como les dije, todo esto acompañado de personas que van a estar colaborando, las voy a estar presentando en los próximos vídeos, porque esto no lo voy a hacer solo. Hay mucha gente que me va a estar acompañando y los invito a ustedes también a acompañarme. Y si se animan a poner en práctica todo esto y también sumarse a este desafío para que no esté solo y para que no solamente yo llegue a los resultados. Total, comprobar que perdemos.